Suave, suave, como el sol de primavera Suave, mis labios te desean Suave, es tu cuerpo el que me quema Suave, 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 suave Dulce, niña, dame de tu boca Suave, encanto, tu cuerpo me provoca Sabiendo que me toques o no con tu mirada Acércate a mi vida, mi amor, no pasa nada No me interesa si mi amor te favorece Soy sincero, tu cuerpo me enloquece Tu amor me pertenece, te juro, vida mía Que yo daría mi vida por verte junto a mí Suave, suave, como el sol de primavera Suave, mis labios te desean Suave, es tu cuerpo el que me quema Suave, suave, como el sol de primavera Suave, mis labios te desean Suave, es tu cuerpo el que me quema Muéveno, la vévalo Bucanero Hey, hey Hey, hey No me interesa si mi amor te favorece Soy sincero, tu cuerpo me enloquece Tu amor me pertenece, te juro, vida mía Y yo daría mi vida por verte junto a mí Suave, suave, como el sol de primavera Suave, mis labios te desean Suave, es tu cuerpo el que me quema Suave, 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 como el sol de primavera Suave, mis labios te desean Suave, es tu cuerpo el que me quema Suave, mis labios te desean Cumbia, cumbia, me gusta bailar Pero como la bailas, como la gozas tú Cumbia, cumbia, me gusta gozar Pero como la gozas, como la sientes tú Al ritmo de timbales, tu pollera Mendo con sabor esas caderas Al ritmo de esta cumbia que enloquece Para bailar, para sentir, para gozar Como la gozas tú Retumba la tumba Al ritmo de esta cumbia Retumba la tumba Ritmo tan sabroso Retumba la tumba Que a todos nos hace bailar Retumba la tumba Al ritmo de esta cumbia Retumba la tumba Ritmo tan sabroso Retumba la tumba Que a todos nos hace bailar Cumbia, cumbia, me gusta bailar Pero como la bailas, como la gozas tú Cumbia, cumbia, me gusta gozar Pero como la gozas, como la sientes tú Al ritmo de timbales, tu pollera Me rindo con sabor esas caderas Al ritmo de esta cumbia que enloquece Para bailar, para sentir, para gozar Como la gozas tú Bucaderos Arriba Siento el calor de tu piel Cuando me abrazas, la ni me hace muy bien Siento tu boca suspirar Y latido del corazón sin parar Pero ya no puedo estar enamorado de ti Si tus palabras no me dicen que sí Esperaré el momento que me digas que se termina aquí Pero ya no puedo estar enamorado de ti Si tus palabras no me dicen que sí Esperaré el momento que me digas que se termina aquí Y a navegar Y a navegar Bucaderos Son las palabras del corazón Que late, late, solo por tu amor Yo no podría vivir sin ti Desde el momento en que te conocí Ya dueliste de mi vida Amor, sin ti nada yo sería Eres tú quien me ha brindado ese loco corazón Que nunca ha cambiado Eres tú quien me ha brindado ese loco corazón Que nunca ha cambiado Amor, sin ti nada será igual Yo no podría vivir sin ti Amor, sin ti nada será igual Lágrimas de amor que eran por ti Amor, sin ti nada será igual Yo no podría vivir sin ti Yo no podría vivir sin ti Amor, sin ti nada será igual Lágrimas de amor que eran por ti Y ahora, a seguir bailando Vamos con las palmas arriba Vamos Somos Bucaderos Y arriba Estoy tan solo amigo mío De decirme cuánto yo la quiero Ella no comprende toda la angustia de mi soledad Porque si su beso soy mi vida no tiene sentido Y un amor como este no volverá Me cansaba amigo mío de pensar en esos momentos Donde juntos vivimos la felicidad Si pudiera volver a verla y explicarle lo que siento Son muchos sentimientos que no voy a olvidar Quiero, 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 quiero su sonrisa Pero yo sé que nunca me la dará Quiero, 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 quiero su mirada Y que con sus ojos ella me vuelva a amar Quiero, 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 quiero su sonrisa Pero yo sé que nunca me la dará Quiero, 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 quiero su mirada Y que con sus ojos ella me vuelva a amar Bueno, esto es, ganeros No puedo confesar de que me gustas No quiero ilusionarte que te adoro No quiero lastimarte con mentiras, nada más No puedo ir decirte con miradas No quiero dar de vuelta la cara No quiero engañar a tu dulce corazón Solo quiero que tú entiendas que tengo tu amor Que hoy es parte de mi vida y mi corazón Mi corazón No soy juguete de tu amor Yo quiero que comprendas hoy mi situación No soy juguete de tu amor Y quiero que tú sepas que esa es la razón No soy juguete de tu amor Yo quiero que comprendas hoy mi situación No soy juguete de tu amor Y quiero que tú entiendas que esa es la razón ¡Ganeros! Estar rendido en tus brazos es como un sueño que me vuelve loco Con solo pensarlo daría mi vida por verme así Me mata con su mirada indiferente, eso me enloquece Aunque a mí me cueste voy a decirle que le entrego mi amor Hoy quiero decirle la verdad La voy a querer, te voy a hacer fiel con sinceridad Yo solo quiero decirme la verdad La voy a querer, te voy a hacer fiel con sinceridad Pero no juegues con mi amor Amor, te lo pido por favor Mi amor, solo quiero decir Amor, que me ames solo a mí Pero no juegues con mi amor Amor, te lo pido por favor Mi amor, solo quiero decir Amor, que me ames solo a mí Sigamos bailando ¡Ganeros! Ya no puedo estar así Sin tu cariño yo no soy feliz Te jugaste con mi corazón Arrepentida volverás mi amor Te disfrutas a cada momento Cuando sales a bailar Y te olvidas que tienes a alguien Que te ama de verdad ¿Por qué te cuesta comprenderme Que no me gustan todas esas cosas? Si sabes que eso me provoca Y que nunca más cambiaré Ya no puedo estar a tu lado Si tú me sigues engañando No tengo que estar soportando Olvídame y déjame Ya no puedo estar a tu lado Si tú me sigues engañando No tengo que estar soportando Olvídame y déjame De una vez Guay, guay Bosa, bosa Bucaderos Guay, guay Si tú te encuentras sola No dudes mi amor Llámame a mí Que estaré con vos Quisiera que me cuentes ¿Cuál es el motivo? Que no estás conmigo Y tienes otro amor Me dices que no besa Como beso yo Me dices que no abraza Como abrazo yo Me dices que no entiendes ¿Cuál es la razón? Tengo en mi vida un cómplice de amor Venganza de amor Venganza de amor Yo estoy pagando todo, todo tu dolor Venganza de amor Venganza de amor Me costará muy caro todo tu perdón Venganza de amor Venganza de amor Yo estoy pagando todo, todo tu dolor Venganza de amor Venganza de amor Me costará muy caro todo tu perdón Venganza de amor Venganza de amor Venganza de amor Venganza de amor Así ¡Guaneros! En una cama de hotel, donde hicimos el amor, juntos un día Me confesaste que yo, era tu único amor, y soñaste un día Fue en un instante que el sol, iluminó nuestro amor Y el destino confió en nuestras vidas En una cama de hotel, nos conocimos tú y yo Y descubrimos los dos, la pasión escondida ¡Wey! 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 De más que nunca, necesito tu querer Créeme tanto, sabes que me equivoqué De alguna forma, voy a conseguir Una manera, acercarme a ti Solo quiero que me cuentes, que dice tu corazón Un minuto solo quiero robarle, solamente pedirle perdón Solamente pedirle perdón Solamente pedirle perdón La verga, la verga Cuando a veces paso a tu lado y quiero enamorarte Pero si me miras a los ojos ya no puedo hablar Será culpa de mi timidez Y no puedo, no puedo vencer Sueño contigo amor Sueño contigo Como un loco salgo a la calle y quiero gritarlo En mi cama te he tenido siempre cuando te he soñado Como un tonto yo me enamoré De tu encanto pequeña mujer Sueño contigo amor Sueño contigo Sueño contigo amor Sueño contigo Sueño contigo amor Sueño contigo Mi amor Soy aquel mío Bucaneros Bucaneros